La cabeza de Carlucho Yo le tengo admiración Porque parece un camión Y es que su tamaño es mucho Y no le estoy dando chucho A tu cabezona fea Porque aunque tú no lo creas Desde ese moropo bello Que a ti te nace del cuello Y salen muchas buenas ideas ¡Vamos, Liery! ¡Eres el caballo! Empezó tirándome ¡Eres el caballo, Dila! Yo te tiro Yo te tiro para regocijarte Me empezó tirando con lo de la cabeza Pero arregló Hoy vengo con la inspiración a Flor de Lengua ¡Qué lindo! Cuando yo desayuno fuerte El celebro se me activa ¡Celebro! No, no, seré ¿Seré? 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 ¿Qué tú quieres ser? A ver, dime, ¿qué tú quieres ser? Seré, que es como el Chetú A este le hizo un daño trabajar en la fuerza ¡Qué chegua que eres el señor! ¡Seré, seré! No, que seré ni seré ¿Qué tú quieres ser? Seré, seré Oye, todo el mundo está más trabado Que el fullín de una gallina soltando un huevo Que no se dice cele Se dice seré Bueno, y entonces Cerebro Se dice cerebro Entonces yo Yo te cerebro a ti No, ala, ala El mejor show que tienes aquí Con todo esto ¡Vamos! ¿Eh? ¡Uh! 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 Microelio Es cerebro Y celebro de celebrar Mira, páralos ahí mismo Porque me tienes el celebro ahora mismo Que yo no sé cómo decir Será un animal No, más animal eres tú ¡Celebro! A ver, dígalo Y hablando de animal A ver, venga Vine a reclutarte ¿A mí? Sí ¿Para qué? Si ya yo estoy reclutado No, vine a reclutarte Porque este sábado En la granja mía Voy a hacer Voy a hacer el primer festival Primer festival De ordeño vacuno ¿Y qué tengo que ver yo con lo de los ordeños? Porque cada vez que yo tengo una idea Yo vengo aquí compartirla contigo Porque tú eres el mejor del mundo Tú lo mismo vende un copelita Que es de una caja de muertos El problema es que cada vez que usted viene aquí No sé dónde Ronnie me va a poner la pizarra Pero cada vez que usted viene aquí Es una maravilla Esto yo me quedo tan maravillado con ello Mira, el otro día